Estamos desarrollando en estos momentos una actividad operativa en materia de recuperar una ocupación ilegal que se está generando por parte de la comunidad en este predio. Ahí estamos aplicando lo correspondiente al Código Nacional de Policía en el tiempo que nos dan para recuperar estos predios y podérselo entregar al dueño sin ningún inconveniente. Es el inconformismo de la gente que utilizan precisamente para empezar a invadir estos dos predios. Entonces tratan de utilizar la violencia precisamente para poderse apoderar de estos terrenos y generar esta afectación. Desafortunadamente ya hemos agotado todos los recursos y como último es la utilización de la fuerza. O sea, ¿podemos decir que en ningún momento hubo agresión por parte de las autoridades asiáticas? No, lo que hemos hecho son procedimientos primero de diálogo, posteriormente de aplicación del Código de Policía. Ya se han generado unas capturas precisamente por la ocupación ilegal y se le ha tratado de explicar a esta comunidad que no puede llegar a intervenir de forma violenta en este terreno, pero desafortunadamente no entienden y empiezan a utilizar la fuerza.